¿Qué es el mundo bebé de Chergi? Soy aquí la encargada de Chergi Puericultura. Llevo muchos años aquí trabajando el tema del mundo bebé. Y la verdad que hemos venido aquí al centro. Ya llevamos muchos años, casi 19 años. Y hemos venido aquí al centro para estar más cerca de todo el mundo. Que aquí hay un montón de gente. La verdad que como tenemos otras tiendas en las NAD del Tarajal. Otra la hemos abierta en Huerta de Telles. Pues a la gente le cuesta mucho llegar hasta ahí. Ya sabéis por qué. Tenemos aquí mucha variedad de marcas. Aquí la mamá puede entrar y puede comprar desde un chupete en el carrito, una hamaca. Lo tiene casi todo. Intentamos tenerlo también todo, todas las marcas, todo lo que necesita el bebé. Como verás aquí tenemos desde minicunas, tenemos cunas, bolsitos para el bebé, chupetes, hamacas. Incluso también, aparte de para las futuras mamás, también muchas veces que a uno le cuesta ver qué regalar para el bebé, para su sobrino, para su primo, para el vecino. Pues aquí también tenemos de todo. ¿Cómo ha cambiado la moda del bebé? La verdad que sí, por ejemplo, las sillas de auto, que ahora cada vez hay más normativas, nuevas. La gente también es más exigente. Todo el mundo, digamos, piensa en su niño, quiere tener lo mejor, quiere tener también lo más bonito. Entonces, intentamos estar a las últimas. Tener todo es un poquito complicado, pero lo que se intenta es eso, tenerlo de todo. Porque la verdad que sí, del espacio que tenemos aquí, que son 380 metros cuadrados, que parece poco, todavía no queda más espacio para poder intentar exponerlo todo. Que eso es muy difícil. Intentamos tenerlo todo a mano, que la mamá venga y lo vea todo y tenerlo todo a mano. Pero que eso sí, la verdad que sí necesitamos bastante más espacio. Calidad-precio Eso es lo más importante, tener la calidad, pero también tener el buen precio. Eso es fundamental, porque tener calidad y tener unos precios elevados, tú sabes que aquí la gente, todo el mundo, intenta pasear por todas las tiendas, a ver dónde puedo encontrar ese precio, pero que tenga también esa calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!